La tarde del pasado lunes 24 de diciembre se vio ensombrecida tras darse a conocer la noticia de la muerte de la exgobernadora del Puebla, Marta Erika Alonso y de su esposo, el senador Rafael Moreno Valle. La pareja pereció en un trágico accidente aéreo después de tan solo 10 minutos de haber despegado y en total hubo 5 muertos, entre ellos los Moreno Valle. Sin importar la inclinación política, diversos personajes enviaron sus condolencias a la familia a través de las redes sociales, entre ellos, el diputado del Partido del Trabajo, Gerardo Fernández Noroña, quien envió sus condolencias y lamentó el fallecimiento. Sin embargo, causó gran polémica, pues aseguró que Rafael Moreno Valle era terrible, y su mujer Marta Erika Alonso era su cómplice. Las reacciones por parte de los cibernautas no se hicieron esperar y reprobaron rotundamente las palabras de Noroña, pues aseguraron que no era momento de criticar la labor de los cibernautas. de los políticos, no de expresar las inclinaciones. Noroña respondió a las críticas de Forta Tajante con las siguientes palabras. Ahora resulta que lamentar la muerte de arroba Rafa Moreno Valle y arroba Marta Erika sin dejar de reconocer lo que representaba, es un acto incorrecto de mi parte. ¿Cómo les gusta promover la hipocresía a algunos? Debido a estas polémicas declaraciones, la palabra Noroña se convirtió en tendencia la noche del 24 de diciembre en Twitter. El actual presidente de México, Andrés Manuel López Obrador también expresó sus condolencias y aseguró que investigará los hechos y que sin importar nada, revelará toda la verdad detrás del accidente que sufrió Marta Erika Alonso y Rafael Moreno Valle. Con información del lado MX y Twitter, anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments.